¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los muchos temas de investigación relacionados con COVID-19 es por qué algunas personas pueden enfrentar con facilidad a SARS-CoV-2 y eliminarlo rápidamente del cuerpo a veces sin que el virus tenga la oportunidad de generar siquiera síntomas y otras personas desarrollan la enfermedad severa. Bueno, la respuesta general la conocemos desde siempre. El sistema inmune no siempre sabe reconocer al virus por lo que es. Sabemos de manera general desde hace mucho tiempo que nuestro cuerpo reconoce a los invasores, a las cosas indeseables a nivel molecular. Es decir, nuestro cuerpo aprende a reconocer la estructura de ciertas proteínas en la superficie de aquellas cosas que se han metido en nuestro cuerpo y no deberían estar allí, como bacterias o virus. Luego aprende a atacar a cualquier cosa que tenga esas proteínas. Bueno, pues esa descripción es general, es correcta y es absolutamente inútil. Para que una descripción de este tipo llegue a ser útil para crear algo, para hacer algo con ella, tiene que entrar en detalles. Hay una frase muy usada en el idioma inglés que dice que lo complejo está en los detalles. Es fácil echar el rollo, pero bueno, exactamente cómo le hace el cuerpo para reconocer que SARS-CoV-2 es algo indeseable y hay que destruirlo. Y por qué falla ese proceso de reconocimiento en algunas personas. Hay varios equipos de investigación que están trabajando en esto y están obteniendo resultados muy interesantes y muy prácticos, muy útiles. Uno de estos equipos del Instituto de Inmunología en La Joya, California, que acaba de presentar un trabajo muy interesante. En este laboratorio se tiene mucha experiencia trabajando con algunos virus, por ejemplo el virus Zika. Y esa experiencia le ha dado a los investigadores la capacidad de explorar con más detalle por qué el sistema inmune de algunas personas puede eliminar fácilmente al virus. Y esta información está revelando aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, la capacidad que puede tener el cuerpo de la mayoría de las personas para enfrentar a las nuevas variantes de COVID-19, para desarrollar nuevas vacunas y para desarrollar nuevos medicamentos. Y también para evaluar qué tan posible es que el virus logre realmente escapar por completo a las vacunas y medicamentos actuales. Si de pronto como que muchas preguntas importantes y prácticas sobre COVID-19, preguntas actuales, empiezan a encontrar respuestas gracias a este tipo de trabajos. COVID-19 es una enfermedad que, como todas, ha ido mutando con el paso del tiempo. Los virus no se... se fabrican centenares de miles de copias de virus en cada célula infectada y en una persona, aunque sea sintomática, hay muchos millones de células infectadas. Así que la cantidad de virus que se producen en el interior de una persona es vastísima. Solo que nuestro cuerpo también evoluciona. Las... el sistema de defensa, lo hemos dicho en muchas ocasiones, de nuestro cuerpo está construido con varios tipos de células diferentes que al microscopio se ven prácticamente iguales. Entonces, colectivamente les llamamos glóbulos blancos. Y hemos comentado que existen varios grupos, varios tipos de glóbulos blancos. Las células B, las células T, los macrófagos. Hay una lista grande de células que pertenecen a este grupo. Las células T son especialmente interesantes en este caso. Las células T realizan la mayor parte del trabajo de reconocer y destruir a las cosas indeseables en nuestro cuerpo. Están las células T ayudadoras, que son las que detectan algo indeseable, van y se las presentan a otro grupo diferente de células, que son las que aprenden a fabricar anticuerpos, las células B. Están las células T matadoras, que ya se imaginará que se dedican. Una vez que les señalan, oye, esto de aquí no me gusta, las células T se le van encima y les hacen pomada, figurativamente hablando. Bueno, resulta que este grupo de investigación se puso a estudiar el funcionamiento de las células T matadoras y de las células T ayudadoras. Como eso es lo que permite que el cuerpo escape a la enfermedad, es decir, que la enfermedad no se manifieste aunque esté el virus presente o se manifieste de manera leve, el entender bien el funcionamiento de estas células es crucial para hacer todo lo que le dije antes. Primero entender qué está pasando, por qué mucha gente logra escapar a la enfermedad, pero hay personas que enferman gravemente y qué tan viable es conservar los medicamentos que tenemos en la actualidad y las vacunas frente a las nuevas variedades. De pronto empezamos a entender mejor no solamente qué está pasando con el virus, sino qué está pasando con nuestro cuerpo. Acuérdense lo que hemos dicho en otras ocasiones. Parece ser, este es el sentir de una fracción cada vez más grande de la comunidad especializada, que el COVID-19 intermedio y severo ya no son enfermedades virales, sino son enfermedades causadas por una mala respuesta del sistema inmune. Entonces, si queremos entender COVID-19, tenemos que entender al virus que dispara el problema y al sistema inmune que a veces funciona mal. Bueno, estos investigadores vienen haciendo, los del Instituto de Inmunología en La Joya, California, vienen haciendo trabajos sobre virus desde hace mucho tiempo, tienen mucha experiencia, desde luego han hecho ya varios trabajos muy valiosos sobre SARS-CoV-2 y en este nuevo estudio lo que hicieron estos investigadores fue estudiar en detalle las células T que se encuentran en la sangre de 100 personas que se recuperaron de COVID-19. Se pusieron a estudiar con mucho detalle la secuencia genética del virus para separar los epítopos que las células T deberían reconocer en el virus. ¿Qué demonios es esto? Ahí le va, ahí le va, no se me inquiete. De aquí tenemos que salir todos entendiendo cuando menos el rollo básico. Así que nos vamos por las piedritas y si nos falta alguna cosa ya sabe que aquí abajo en los comentarios nos lo dice y hacemos nuevas explicaciones. El sistema inmune por sí mismo es muy flexible. Acuérdese que el sistema que nos defiende contra enfermedades tiene dos áreas diferentes. Un área es la de la respuesta innata, la que viene con nosotros de nacimiento y que se da por igual contra cualquier enfermedad. Involucra ciertas reacciones químicas que ocurren en la sangre que entre otras cosas pueden producir fiebre y otros síntomas que son comunes a muchas enfermedades. Este sistema involucra la creación de ciertas proteínas que se le pegan con facilidad a cosas extrañas que existan en nuestra sangre y estas proteínas lo que hacen es abrir un agujero en la membrana de esas cosas que se metieron en nuestro cuerpo, bacterias o virus. Y en muchas ocasiones esos agujeros que abren estas proteínas destruyen aquellas cosas que se metieron al cuerpo. Es parte del trabajo del sistema innato. Pero a veces no funciona. Y entonces entra en actividad la otra parte del sistema inmune, el sistema adaptativo. El sistema que va aprendiendo a defenderse de aquello contra lo cual no pudo defenderse el cuerpo con su sistema de defensa innato, con el sistema que viene de fábrica. El sistema inmune tiene esta flexibilidad como consecuencia de la flexibilidad genética de las células T. La información genética que hay en las células T es igualita a la información genética que hay en las células del sistema nervioso, en las células de la piel, en las células del tracto digestivo. solo que si usted cambia algunos aspectos de la forma en la que se guarda la información, en la forma en la que está ordenado el ADN en el núcleo, usted puede cambiar en mucho el comportamiento de la célula. El ADN es como una biblioteca molecular gigante que tiene libros y cada uno de esos libros tiene una receta para fabricar una proteína. Cada libro es un gene. Ahora, esta biblioteca tiene muchos pasillos y recovecos. Algunos de estos libros están guardados en recovecos que son muy difíciles de acceder y es poco probable que alguna vez se llegue a leer la información que está en los libros que están en estos recovecos. Estamos usando, desde luego, metáforas. Es una herramienta básica en cualquier explicación, sobre todo en explicaciones científicas. Si usted tiene una biblioteca que tiene paredes móviles, como ocurre, por ejemplo, en los sótanos de muchos museos, tanto de ciencia como de arte, tiene usted estos libreros gigantescos que tienen una manivela enfrente. Cuando usted mueve la manivela, los libreros se mueven. Normalmente los libreros están pegados uno con otro, forman una estructura sólida. Es imposible acceder a lo que hay adentro. Pero cuando mueve la manivela, tiene usted, digamos, diez libreros pegados uno con otro y forman una estructura compacta. Cuando empieza a mover usted la manivela, uno de ellos se abre. Usted puede acceder a lo que hay en las paredes contiguas del primero y segundo librero. Si sigue moviendo la manivela, el primero y segundo librero se pegan y ahora se abre un espacio entre el segundo y el tercero. Este sistema flexible aumenta la posibilidad de que usted pueda acceder a los libros que están en esta biblioteca de una manera muy vagamente similar. El ADN en las células T resulta ser mucho más flexible que el de otras células. Esta flexibilidad todavía no entendemos bien a bien por qué con suficiente detalle, pero esta flexibilidad le permite a las células T reconocer las proteínas de agentes infecciosos que se meten en nuestro cuerpo. Y es esta flexibilidad genética y es esta flexibilidad genética la que hace que cuando se mete un SARS-CoV-2 en nuestro cuerpo, el sistema inmune de la mayoría de las personas pueda reconocer distintas regiones en las proteínas que están en la parte exterior del virus, no solamente en la proteína de pico, sino también en las otras proteínas. Cuando usted reconoce una secuencia molecular en una proteína y aprende a construir anticuerpos que se le pegan a ese tramo, a esa secuencia molecular, usted le llama esa secuencia molecular un epítopo. Los epítopos son los sitios en donde se pegan los anticuerpos. Tiene una proteína gigantesca como la proteína de pico de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Es una catedral molecular supergigante. Las células T, figurativamente hablando, pueden leer la superficie de esta proteína en distintos puntos y pueden, por lo tanto, hay algunos recovecos en esta proteína que asoman por la orilla. Imagínese que la proteína de pico la amplifica a usted y en lugar de que parezca una especie de cono gigante, que eso es lo que parece al microscopio electrónico esta proteína, encuentra usted una especie de pirámide pero con las orillas irregulares. algunas zonas tienen chipotes, tienen burbujas gigantes hechas con muchos aminoácidos. Acuérdese que las proteínas están hechas de secuencias de aminoácidos. O sea, hay algunas regiones en la pared de la proteína de pico que sobresalen de lo demás. estas hernias de aminoácidos son fácilmente detectadas por las células de ayudadoras. Esta proteína de pico tiene un montón de hernias y lo mismo le pasa a otras proteínas que forman la superficie de SARS-CoV-2. Entonces, en una persona sana, las proteínas, las células ayudadoras pueden reconocer muchos de estos chipotes y decirle a las células, a las células B que aprendan a fabricar anticuerpos contra esos chipotes, contra esos epítopos, esas zonas reconocibles contra las cuales se pueden fabricar anticuerpos. Entonces, cuando se mete un coronavirus de este tipo en el cuerpo de una persona sana, las células T ayudadoras se dan cuenta que hay algo raro en la sangre y empiezan a leer la superficie. Pueden detectar con relativa facilidad estos 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 bulbos, estas estas hernias en la cadena de aminoácidos que forman a la proteína de pico. La caracterizan y le dicen a las células B oye, fábricate unos anticuerpos que tengan esta fórmula, esta fórmula y esta otra fórmula. Entonces, en poco tiempo se empiezan a producir anticuerpos que se le pegan en todos los chipotes posibles a las proteínas que están en la superficie del coronavirus. Algunas de estos algunos de estos anticuerpos no van a estorbar el funcionamiento del virus, pero lo más probable es que cuando menos algunos de esos anticuerpos sí que bloquean al virus. Así que en una persona sana lo más probable es que el cuerpo fabrique suficientes tipos diferentes de anticuerpos como para que algunos de ellos impidan que el coronavirus pueda hacer su trabajo. El virus no se puede pegar a las células que va a atacar, se queda flotando indefenso en la sangre rodeado de anticuerpos y entonces se le van encima las células T y pa' que cuento lo que le hace. Bueno, este es más o menos desde luego de una manera muy somera lo que están encontrando estas personas. Se dieron cuenta que las células ayudadoras pueden reconocer rápidamente muchos epítopos de la variedad específica de SARS-CoV-2 que se ha metido a nuestro cuerpo y esto significa para comenzar que aunque mute el virus aquellas personas que tienen un sistema inmune completamente funcional que afortunadamente es la mayoría de la humanidad van a poder reconocer con la misma facilidad a las nuevas variedades de SARS-CoV-2 y van a poder destruirlas igual. La gente que desarrollaría una enfermedad leve o una situación asintomática con el virus clásico parece que también experimentaría la misma situación con las nuevas variedades del virus con alta probabilidad. No hay garantías. Si una persona puede tener un sistema inmune muy bueno que no le hace nada a la versión normal de SARS-CoV-2 pero por mala suerte sí le da alguna de las nuevas variedades pero la probabilidad parece que es muy baja. De acuerdo con esto parece ser que las personas que tienen un sistema inmune activo bueno en buen estado van a poder enfrentar con la misma facilidad al COVID-19 clásico y a las variedades producidas por las mutaciones sudafricana brasileña inglesa etcétera esa es una buena noticia ahora para los fabricantes de vacunas en la actualidad las vacunas que se están haciendo atacan a epítopos específicos de la proteína de pico y eso está cambiando en las nuevas variedades de COVID-19 por eso las nuevas variedades de COVID-19 son bloqueadas por las vacunas pero con menos efectividad que la variante original lo acabamos de discutir gracias a este descubrimiento por un lado se pueden hacer rápidamente modificaciones a los nuevos lotes de las vacunas para que los siguientes lotes de vacunas lo protejan a uno contra COVID-19 clásico y el COVID-19 mutado con la misma intensidad pero además este trabajo está empezando a revelar cómo le hacen las células T ayudadoras para detectar epítopos esa misma información le puede servir a los fabricantes de vacunas para analizar virus de distintas variedades y estimar cuántos tipos diferentes de anticuerpos conviene conseguir con la vacuna una vacuna es una forma de entrenar al sistema inmune usted le da muestras de aquello contra lo cual se quiere defender al sistema inmune y el sistema inmune fabrica los anticuerpos gracias a la tecnología nueva a las vacunas de ARN a las vacunas genéticas que son verdaderamente maravillosas y mucho más seguras que las vacunas clásicas le digo esto porque hay una bola de necios que están diciendo no, estas vacunas genéticas van a modificar nuestro ADN y nos van a volver esclavos de los gobiernos porque van a modificar nuestra cabeza o quién sabe qué necesidad están diciendo esta tecnología es mucho más segura que la anterior y más certera pero bueno el asunto es que con la tecnología de las vacunas genéticas y con este conocimiento va a ser posible en el corto plazo fabricar vacunas que consideren no solamente todas las mutantes existentes hasta ahora de COVID-19 sino también todas aquellas aquellas mutaciones probables que podría experimentar el virus en los siguientes meses nos podemos adelantar el virus y déjeme decirle refrendarle algo que habíamos dicho hace poco que algunas de las vacunas que vienen en camino está la de Johnson & Johnson donde está la del Instituto Pasteur y otras doscientas más doscientas y tantas más algunas de ellas parecen entrenar al cuerpo a atacar proteínas que no mutan en SARS-CoV-2 así que si estas vacunas que ahorita están funcionando ya y ya están empezando a proteger a la gente a pesar de que apenas están empezando a aplicar si estas vacunas no funcionan también con las siguientes variedades no importa usted ahorita se pone esta vacuna empieza a quedar protegido contra la enfermedad y cuando salgan las nuevas versiones de las vacunas pues póngaselas también en una de esas y parece que eso podría ocurrir con algunas de estas vacunas van a salir vacunas que no van a caducar y entonces sí en el corto plazo acabamos por completo con la pandemia otro día discutimos con más detalle lo de las vacunas aunque las vacunas no sean tan eficientes contra las nuevas variedades de SARS-CoV-2 que afortunadamente son una minoría aún así las vacunas son suficientes para contener la epidemia otro día platicamos por qué pero en pocas palabras no se preocupe por las vacunas sí están funcionando y sí van a seguir funcionando bueno ¿qué más? gracias al trabajo que hicieron estos investigadores lograron identificar por ejemplo varios epítopos desconocidos hasta hace poco de la proteína de pico de SARS-CoV-2 resulta que además de tener tres epítopos muy claros cuyo bloqueo hace que la proteína de pico deje de funcionar parece que hay otros quizás cerca de una docena de otros epítopos en la proteína de pico que al ser bloqueados hacen que la proteína de pico deje de funcionar esta es una notición para los expertos en inmunología verá si usted fabrica una vacuna que nada más ataca a los tres epítopos que conocíamos hasta hace poco de la proteína de pico que son los que los que hacen que la proteína de pico pueda hacer su acción de resorte y agarrarse a las células a las que va a atacar si usted fabrica una vacuna contra esos epítopos corre el riesgo de que el virus mute una mutación del virus en esos epítopos hace que el epítopo sea más activo el virus se agarre con más facilidad a las células que va a atacar que es el caso de las variantes de las que hemos hablado en otras ocasiones y que tan preocupado tiene mucha gente y como la estructura molecular de esos epítopos cambió los anticuerpos ya no se le pegan tan bien al virus entonces las vacunas que entrenan al cuerpo a fabricar anticuerpos contra esos epítopos pierden efectividad que es lo que está pasando no dejan de funcionar nada más pierden algo de efectividad sí pero si resulta que se detectan cerca de una docena de epítopos cruciales para el funcionamiento de la proteína de pico la probabilidad de que un virus mire cuando tiene usted un virus SARS-CoV-2 y ocurre una mutación por ejemplo la mutación sudafricana lo más probable es que haya ocurrido una mutación en un rinconcito de uno de los epítopos de la proteína bueno pues algunos anticuerpos los que se le pegaban esos epítopos dejan de funcionar o dejan de funcionar bien pero si usted fabrica anticuerpos contra los n epítopos cruciales de la proteína de pico que se han identificado hasta ahora pues mire usted se vacuna genera anticuerpos que se le pegan a todos los epítopos cruciales del virus y de pronto aparece una variante una variante en donde hay un cambio en la estructura molecular de uno de esos epítopos cruciales los anticuerpos que se le pegaban ese epítopo ya no funcionan tan bien pero los otros anticuerpos sí y basta con que bloquee uno de esos epítopos para que la proteína de pico deje de funcionar la probabilidad de que el virus mute de manera que todos sus epítopos cruciales cambie y que el virus siga siendo infectivo es esencialmente de cero es tan improbable que esto pase como que agarre usted un manojo de lápices con las puntas bien afiladas los aviente al aire y todos los lápices caigan de punta y queden perfectamente equilibrados sin caer podría pasar pero yo no me esperaría yo no haría el experimento de aventar los lápices al aire hasta ver en qué momento caen todos de punta sin caerse porque podría pasar mucho más tiempo que el que le queda de vida a todo el universo es la probabilidad de que el virus si usted detecta todos los epítopos cruciales de la proteína de pico resultan ser varios y entrena al cuerpo a atacar todos esos epítopos la probabilidad de que un virus mute para escapar de todos esos anticuerpos y siga siendo infectivo es cero este descubrimiento entonces está orientando de una manera más específica el desarrollo de vacunas y también el desarrollo de medicamentos que es un tema del que vamos a hablar en otra cápsula resulta que las mutación algunas mutaciones que podrían hacer que el virus escape a medicamentos como Remdesivir harían que el virus se vuelva no funcional si logramos detectar y ya tenemos más o menos identificados algunos elementos de SARS-CoV-2 que no pueden mutar porque entonces el virus deja de ser funcional basta con atacar esas funciones del virus para bloquearlo de eso le digo vamos a hablar en una cápsula próxima entonces en resumen déjeme darle un panorama final de todo este rollo este grupo de investigación se puso a ver cómo funcionan los dos tipos específicos de glóbulos blancos las células T ayudadoras y las células T matadoras son estas células las que detectan los puntos potencialmente vulnerables los puntos identificables de SARS-CoV-2 y aprenden a atacar al virus cuando el virus se rodea de anticuerpos anticuerpos que se le pegan en esos lugares en la mayoría de las personas este sistema funciona bien en esos casos es claro que el sistema inmune está identificando sitios cruciales del funcionamiento del virus que nuestro sistema inmune es mucho mejor de lo que creíamos para identificar las vulnerabilidades del virus lo que sigue es aprovechar este conocimiento para fabricar mejores vacunas y medicamentos y otra cosa más que me faltó mencionar por mucho tiempo no hemos entendido por qué el sistema inmune de algunas personas funciona bien y otras no ni siquiera sabíamos por dónde empezar a encontrar una respuesta a este problema ahora sí todo lo que tenemos que hacer es estudiar el funcionamiento detallado de las células T ayudadoras y de las células T matadoras porque es claro que el funcionamiento de estos dos tipos de células es diferente en las personas que no enferman gravemente cuando son invadidas por SARS-CoV-2 y las personas que sí ya no tenemos que dar palos de ciego en esa increíblemente compleja jungla molecular que es el cuerpo humano ya sabemos en qué rincón buscar la respuesta al problema y con las herramientas que tenemos a la mano aceleradores de partículas sistemas de cristallografía de rayos X microscopios electrónicos de distintos tipos la criomicroscopía electrónica por ejemplo la biología molecular en general la genética la computación con todas esas herramientas podemos empezar a estudiar en detalle a comparar en detalle cómo funciona este sistema de las células T ayudadoras y matadoras en personas que sí se enferman gravemente y en personas que no si podemos detectar qué diferencia hay y lo vamos a hacer vamos a poder explotarla a lo mejor con algún medicamento podemos hacer que el sistema inmune que no funciona bien de algunas personas ahora sí empiece a funcionar bien y eso haría que todas las infecciones por SARS-CoV-2 se vuelvan asintomáticas o se vuelvan ligeras y con eso ni siquiera tenemos que esperar a que llegue la vacuna ¿me explico? esta noticia es mucho muy buena siguen llegando noticias así ojalá llegaran más rápido el problema es que la ciencia digo el sistema científico está trabajando a máxima velocidad a pesar de la falta de fondos a pesar de que todavía hay muchos científicos expertos en estos temas que aún ahora a un año del inicio de la pandemia no tienen recursos para trabajar fíjese qué cosa tan grotesca tan perdón pero tan estúpida y ya iba a decir otra palabra bueno a pesar de esto de que no estamos usando ni con mucho todos los recursos humanos y materiales posibles hemos aprendido horrores de estos virus en un intervalo de tiempo verdaderamente pequeño si se incrementa el apoyo a la ciencia para comenzar si la sociedad se hace más consciente de cuál es la clave para resolver este tipo de problemas y se le dé el apoyo correcto a los científicos este tipo de conocimientos se van a poder explotar en nuestro favor con más rapidez usted puede formar parte de este esfuerzo si usted no se vaya a meter en pleitos porque luego hay gente muy fanática y tampoco se trata de meterse en esos rollos pero si usted encuentra ambientes en donde hay desinformación informe comparta y por otra parte por favor no haga caso de los rumores de las necedades que se dicen con respecto a que si las mascarillas sirven o no sirven si las vacunas van a servir o no hágale caso a las autoridades de salud siga usando la mascarilla úsela correctamente no se lleve las manos a la cara en ningún momento lávese las manos frecuentemente haga caso a las recomendaciones básicas y dele tiempo a la ciencia de hacer su trabajo vamos a acabar con esta pandemia no se preocupe va a tomar tiempo y va a tomar disciplina pero lo vamos a conseguir gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias gracias